La muerte de Frida Para mí, el acontecimiento más conmovedor de 1953 fue la exposición individual de Frida que tuvo lugar en la Ciudad de México durante el mes de abril. Todo el que asistía a ella no podía menos que admirar el gran talento de Frida. Hasta yo me quedé impresionado cuando vi su trabajo en conjunto. Los arreglos fueron hechos por sus amigos como un homenaje personal. En aquel entonces Frida estaba postrada en cama y llegó en una ambulancia con una heroína en medio de sus admiradores. Frida se sentó en la sala, callada y feliz, satisfecha de ver el número de personas que la honraban tan calurosamente. No dijo casi nada, pero después pensé que se debía dar cuenta de que estaba diciéndole adiós a la vida. En agosto reingresó al hospital para que le cortaran la pierna a la altura de la rodilla. Los nervios estaban muertos y la pierna se había gangrenado. Los doctores le dijeron que si no practicaban esa operación el veneno se extendería a todo su cuerpo. Con un valor característico en ella, les dijo que le hicieran la amputación tan pronto como fuera posible. La operación fue la decimocuarta que sufrió en 16 años. A causa de la pérdida, Frida se sintió profundamente deprimida. Ya ni siquiera quería que le contara mis aventuras amorosas, que tanto le divertían después de que nos volvimos a casar. Había perdido la voluntad de vivir. Frecuentemente, durante la convalescencia, su enfermera me hablaba por teléfono para decirme que Frida lloraba y decía que se quería morir. Inmediatamente dejaba yo de pintar y corría a casa para consolarla. Cuando Frida reposaba tranquila de nuevo, regresaba a mi trabajo y me ponía a pintar el tiempo necesario para recuperar las horas perdidas. Algunos días estaba tan cansado que me quedaba dormido en mi silla, en lo alto del andamio. Finalmente, contraté una ronda de enfermeras para que la atendieran en sus necesidades. El costo de ello, unido a otros gastos medicinales, era superior a lo que ganaba pintando murales. De manera que para completar el dinero me puse a pintar acuarelas. A veces hacía sin esfuerzo dos acuarelas grandes en un día. En mayo de 1954, Frida parecía reanimado. Una desapacible noche de junio insistió en concurrir a una manifestación y pescó una neumonía. La encamaron por tres semanas más. Cuando casi se había repuesto, se levantó una noche de julio y contra las órdenes del doctor, tomó un baño. Tres días después, empezó a sentirse violentamente enferma. Me senté en su cama hasta las dos y media de la mañana. A las cuatro se quejó de un dolor agudo. Cuando el doctor llegó, al romper el alba, descubrió que había muerto de una embolia pulmonar. Al entrar en el cuarto para verla... ...su rostro. Se veía tranquilo y más hermoso que nunca. La noche anterior me había dado un anillo que compró. Muchísimas gracias. Está... Está esto muy cómodo. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.